cómo están amigos ahorita les traigo otro vídeo tutorial y se trata sobre el uso de la remachadora aquí les presento una de la marca trooper por lo regular estos son los remaches creo que muchos de ustedes ya lo conocen pero para las personas que no conocen o cómo utilizarla pues por eso hago este vídeo para qué lo conozcan y así lo sepan cómo utilizar en algún futuro muy bien en la parte de abajo aquí hay un orificio que va de acuerdo al grosor de este clavito justo así queda entonces en esta parte vemos que hay otros estos se pueden quitar y se colocan aquí de acuerdo al tamaño del del remache dependiendo tenemos que quitar alguna de esas medidas y colocarlo por aquí para que pueda funcionar para qué sirve la los remaches esos son los remaches ese sería la remachadora verdad pues es para unir placas de metal delgadas por ejemplo aquí tengo dos placas de metal y para que se pueda utilizar el remache necesitamos otras herramientas como les decía para hacer uso del remache de remachadora necesitamos otras dos herramientas que son la broca para metal y pues el taladro vamos a necesitar estas otras dos herramientas para que podamos hacer uso de la remachadora lo primero que tenemos que hacer es hacer una perforación al mismo tamaño que el grosor del remache tienen que ser el mismo tamaño porque si es más grande pues no va a funcionar si es más chico tampoco tienen que ser del mismo grosor pero de este no del clavito sino que de esta parte de esta parte muy bien una vez hecho él el agujero por ejemplo aquí ya está el agujerito lo que vamos a hacer es proceder a insertar este remache no así no vaya a ser así no tiene que ser así tiene que quedar insertado así una la otra tiene que estar junto así el remache tiene que estar así bueno una vez que haya que hayamos hecho esto pues procederemos a colocar esto o puede ser antes también colocamos esto antes y lo presionamos también es es aceptable una vez hecho esto bueno vamos a proceder a presionar les recuerdo que también ya hay remaches neumáticas que ya no hay necesidad de aplicarle fuerza física o fuerza humana digamos con un simple gatillo pues la máquina lo ojalá y deja bien chingona no la el remache vamos a seguir jalando lo hasta que escuchemos un sonido es en donde en donde ya queda listo en remache vamos a seguir presionando este es generalmente más rápido una vez agarrando práctica ya se hace rápido listo al final esto lo voy a poner en cámara lenta para que lo vean muy bien como es que funciona y finalmente ya quedó listo nuestro remache como les vuelvo a repetir las remachadoras o los remaches se utilizan en placas de metal delgadas generalmente se utilizan en las las estaciones o no sé cómo le llaman esos donde hacen hamburguesas y tacos y todas esas cosas como utilizan láminas delgadas utilizan remaches para evitar que con la soldadura pues se va fundiendo más rápido el metal delgado ahí ya lo están viendo y así este mismo procedimiento lo podemos repetir en todos los demás orificios y queda bien junto estas dos hojas de metal